Más de 300 normalistas del segundo año de las ocho escuelas normales del país finalizaron el curso intensivo de unas 300 horas de formación que les permitirán tener herramientas para propiciar respuesta a las necesidades educativas de los niños con discapacidad en las aulas de clase. Permitirá que estos normalistas que son nuestros futuros docentes tengan competencias, tengan herramientas para propiciar respuestas a las necesidades educativas del niño y niña con discapacidad visual en el aula de clase. Estos normalistas son futuros docentes que en el futuro cercano van a estar distribuidos en las distintas comunidades de nuestro país ejerciendo su labor docente. Entonces eso va a permitir que con estos conocimientos vaya fortaleciéndose la cobertura de la educación incluyente, los niños con discapacidad visual tengan la oportunidad de estudiar en los centros educativos que están en su propia comunidad, que no tengan que desarraigarse para ir a las cabeceras departamentales a estudiar porque ahora los maestros van a tener esas competencias para atender en el aula de clase de la propia comunidad donde vive el niño las necesidades educativas. Este es un gran logro porque se viene dando institucionalizadamente desde el Ministerio de Educación a partir del año 2021. Entonces los maestros futuros, los futuros maestros no solo se están formando en atención educativa a discapacidad visual, sino que también aprenden lenguaje de señas, también aprenden estrategias pedagógicas para atender a niños y niñas con discapacidad intelectual. Entonces, López expresó que también los docentes son capacitados en lenguaje de señas. Se tiene estadística entre lenguaje de señas y atención educativa a discapacidad visual. Cada año, a partir del 2021, vienen egresando casi 800 estudiantes normalistas que van a propiciar un impacto positivo en la cobertura, en la calidad y en el acercamiento de la educación incluyente hacia la persona con discapacidad. Noticias 12, Darlen Tellez.